Y entonces, sin comerlo ni beberlo, llegó el momento en el que el mundo pudo saltar por los aires. Pero no lo hizo. Y todo gracias a este hombre, Stanislav Yevgrafovich Petrov, a quien hasta ahora no conocían ni en su barrio, pero que una noche de septiembre de 1983, tuvo el destino del mundo en sus manos. El horno no estaba para bollos. La URSS acababa de derribar un avión coreano que había entrado en su espacio aéreo por despiste. Y los Estados Unidos seguían en sus trece de colocar una buena batería de misiles en Europa Occidental. Con ese ambiente poco tranquilizador, llegamos al 26 de septiembre de 1983. 14 minutos después de medianoche, todas las alarmas saltan en el búnker Serpukov-15, a unos 100 kilómetros de Moscú, cuando el satélite OCO capta el lanzamiento de un misil nuclear norteamericano. Tiempo estimado de impacto, 20 minutos. El teniente coronel Petrov es el responsable de activar el protocolo de respuesta. Es decir, el contraataque nuclear que acabaría con todo lo que estaba por venir. Pero por el contrario, decidió ignorar todas las alarmas, incumplir las órdenes de la cadena de mando y esperar. Y no pasó nada. Resulta que el Sol, la Tierra y el satélite OCO se alinearon de tal forma que este último confundió la luz solar reflejada en las nubes con el lanzamiento de un misil. Gracias a los nervios de acero de este señor, podemos contar lo ocurrido en estos últimos treinta años. Un señor que merece ser sacado del anonimato y que dará mucho que hablar. Por este programa, por supuesto, y por el documental que Kevin Costner estrena este año. Gracias, Petrov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!